Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo El universo es un misterio vasto y enigmático Lleno de secretos aún sin descifrar Hoy exploraremos algunos de los más fascinantes Desde las profundidades del espacio hasta los confines de la física teórica Los misterios del cosmos desafían nuestra comprensión Estamos listos para explorar lo desconocido La materia oscura, invisible pero poderosa Compone alrededor del 27% del universo Su existencia es deducida por los efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos galácticos Pero que es realmente Algunos científicos proponen que la materia oscura podría ser compuesta de partículas subatómicas desconocidas Otras teorías sugieren dimensiones extra o incluso universos paralelos La energía oscura es aún más misteriosa Su expansión en el universo representa aproximadamente el 68% del cosmos Pero su verdadera naturaleza es un enigma ¿Podría la energía oscura ser una propiedad inherente del espacio como sugiere Einstein Con su constante cosmológica o es algo completamente diferente que aún no comprendemos? Los agujeros negros son regiones donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar Son laboratorios naturales para las leyes físicas Algunos creen que podrían ser portales a otros universos Estos misterios y teorías nos llevan al límite de la ciencia y la imaginación A medida que nuestra tecnología avanza Tal vez algún día desvelaremos estos enigmas del cosmos Pero déjame en la caja de comentarios que piensas que sea en realidad la materia oscura ¿Tendrá algo que ver con portales a otros universos? O si incluso está detrás del misterio de la creación de la vida Recuerda que tu opinión es muy importante para mí Gracias por ver el video